hola amigos del canal como están acompáñame en otra aventura por aquí por tu canal coleccionales antiguos y más vamos acompáñame hola amigos como están vamos a ver si es posible hacer unas tomas desde el hotel que lo quiero hacer desde los pisos de río hola amigos y estamos en donde quería estar estas maravillosas maravilloso es un hotel muy famoso aquí de caracas y crean esta maravilla de vista que tenemos atrás una maravillosa vista de caracas vean allí tenemos una toma espectacular de caracas y del ávila por supuesto el cielo está maravilloso vamos a ver por aquí wow vean esto pero aquí da un poco de vértigo maravilloso espectacular como que si hay una persona que está en la piscina y hay una vista espectacular vamos a ver hacia el otro sitio esa belleza la vista aquí del ávila es espectacular creo que es la mejor vista que podrás tener desde una edificación a esta distancia del ávila y tenemos esa vista preciosa bueno amigos muchísimas gracias a todos los que llegaron hasta aquí vamos a ver me voy a despedir con esta vista del ávila es espectacular es espectacular vean allí y le agradezco también al hotel al hotel al hotel el hotel el hotel el hotel el hotel es espectacular está aquí en caracas y le agradezco a sugerencia que me dio el permiso para hacer este video y bueno muchísimas gracias espero que te haya gustado el video y hasta la próxima síguenos este coméntalo de verdad que me quedo sin palabras al ver el ávila así que belleza prácticamente se ve caracas la majestuosidad es impresionante la majestuosidad es impresionante